hey guys welcome to the video señores gracias por estar aquí bienvenidos a un vídeo más nuevamente el día de hoy venimos a la quinta avenida voy a mostrarles un poco del ambiente y lo que pueden encontrar ustedes una vez que estén aquí en playa del carmen y más allá de que el problema del sargazo se está eliminando poco a poco pues también hay muchas cosas que ustedes pueden aprovechar estando aquí en playa del carmen señores así que si tú eres de los que van a venir a vacacionar ese lugar te invito a que te quieres a ver el vídeo completo porque seguramente lo que te voy a mostrar te puede interesar bastante vamos a empezar nuestro vídeo señores chicos ya estamos justamente aquí en plaza fundadores mejor dicho donde se encuentra lo que es el portal maya apenas va a empezar lo que es el show de la danza prehispánica ya se están instalando las personas o los señores que se encargan de dar este magnífico show es algo que sin duda alguna tienes que disfrutar una vez que te encuentres aquí en playa del carmen chicos hemos llegado donde se encuentra el portal maya ahí está el portal maya es este arco emblemático de aquí de playa del carmen que sin duda alguna si estás aquí tienes que tomarte la foto en este lugar para que tengas un bonito recuerdo en tu estancia aquí en playa del carmen está por empezar lo que es la danza prehispánica esta danza que hacen estos señores la verdad es que es es un lujo poder estar en ese lugar y poder aprovechar esto que tenemos aquí bueno hay mucha gente que se está congregando poco a poco en esta plaza normalmente los domingos es cuando más gente se congrega en este lugar y bueno ahí está en un momento más les mostraré los voladores de papantla que también se pone muy bueno ese lugar pero bueno vamos a ver aquí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nosotros nos sentimos privilegiados de poder participar de alguna forma con nuestra comunidad, con nuestro país, tratando de ayudar a conservar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!